Amigos, buenas tardes, buenas tardes, aquí nos encontramos, nada más y nada menos que en el jaripeo de Monroe Washington, llevándoles para ustedes el jaripeo, más al rato, más en la tarde, ahora tendrá la banda del record, nada más y nada menos, mucha gente se encuentra esta tarde aquí, amotinada, porque va a ser un buen jaripeo, se esperan jinetes de todas las partes del Estado de México, como pueden ver, a la semana pasada estuvimos transmitiendo el jaripeo de por allá en Monroe Washington, llevándoles para el jaripeo de Monroe Washington, pero hoy nada más ni menos que se encuentra la ganadería de la guagua, un saludo para el amigo, el compa Paco, el compa Paco, de la clan de la gana, Jalisco, para todos ustedes, muchos saludos, una hermosa tarde aquí, conviviendo con mucha gente, viviendo lo que es el ambiente de todo ello. Venga la burrita, por favor, vengase don Cándido, son promociones, suerte viejo, suerte, ahí están pasando al centro del ruedo, vengase, los superhéroes del ruedo, vengase el ángel de la noche, el ángel negro, gracias, y por supuesto el encargado de la gira 2019, promociones, lo era, vengase, don Rodrigo y Kevin Loera, al centro del ruedo, viejo, el aplauso, sí señor. Está un poco fresca, muchos jinetes ya los hemos visto alrededor de este lado de aquí, muchísima gente del, ahí nos encontramos nada más ni nada menos que con varios jinetes de otra ganadería, de otro grupo, esperemos que todo salga bien, muchísima gente que se encuentre esta tarde, aquí nada más esperando, lo mero, mero, el central del jaripeo, demasiada gente, gente de todos lados, de Nayarit, de Guadalajara, de Michoacán, para todos ustedes, amigos, esperemos que les gusten los videos, y vamos a llevar para todos ustedes. Llevarnos el pan de cada día, y de divertir a tus hijos, señor, queremos pedirte humildemente, que he llegado ya, el último y inevitable gran jaripeo, cuando nuestras piernas se aflojes, ni nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, y tú nos llames allá, donde las praderas son verdes, si el agua es como el cristal, nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada, ya está pagado, y en nombre sea de Dios, comenzamos, suéltale algo mi DJ, porque se comienza el jaripeo, ranchero profesional. Vamos a buscar un buen lugar, donde acomodarnos, para llevarles a ustedes, a la comodidad de su hogar, a la comodidad de su negocio, hoy es una hermosa tarde, hermosas mujeres, y hombres bien parecidos, de toda la república mexicana, encontramos aquí nada más, nada más, llevándoles a ustedes, el jaripeo de aquí, de Monroe, Washington. ¡Gracias! El Rancho del Aguaje, mundialmente conocido por sus grandes toros. Mandándoles saludos para hasta Autlán de la Grana, por allá, Tompa, Ricardo, bienvenidos al estado de Washington, amigos. Allá la familia Guzmán, allá de Copala, Jalisco, a todos ustedes, muchos saludos, amigos. Esta va a ser una muy buena tarde, muchísima gente que se encuentra esta tarde, pueden ver que ya las grabas, como están de llenas. Es un gran evento, un magno evento, quizás. Hace tres, cuatro años, se miré a la banda, y la recobo por allá, por el pintoresco pueblo. Pero hoy venimos a verla, hasta acá. ¡Arriba, pinche! ¡Arriba, pinche! ¡Arriba, pinche! ¡Arriba, pinche! Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? En Roy Washington, entonces, respeto a aquel que se merece el respeto. Vamos a ver aquí al ganadero. Buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a ver aquí al ganadero. Juan, ¿cómo se llaman ustedes? Muchas gracias por cuidarme, eso es muy valioso para mí. ¿De dónde están ustedes? Amigos, suscríbanse al canal de Alejandro López de Searo, llevándoles para ustedes, jaripeo, modas, bonitos, modorrios, para todos ustedes, 15 años y de todo eso. Tenemos demasiados videos de esta semana, entonces, poco a poco iremos subiendo, poco a poco, los videos para todos ustedes. Gracias. 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 El señor Accinete dice que le dan ganas, pero las fuerzas se acaban. Gracias. 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 Gracias.